Y en este segmento que hemos destinado a las personas mayores, Gerardo Noté, Secretario de la Asociación de Residenciales del Uruguay, ADERAMA, nos dice hoy qué debemos tener en cuenta y qué debemos saber a la hora de elegir un residencial. La gente se pregunta qué es lo que tenemos que saber para elegir un residencial y las recomendaciones que le podemos dar desde ADERAMA, en primer lugar, son las referencias. Hay que pedir, siempre hay alguien que tuvo algún familiar en un residencial y hay que pedir referencias. Eso da ciertas garantías y conocimiento de lo que pasa en un residencial. Más allá de que suceda que nos recomiendan un residencial o no, cuando nosotros llegamos a esa casa, lo primero que tenemos que mirar es si tiene cartel. Si no tiene cartel, seguramente es porque no quiere ser identificado, ni por el BPS, ni por el Ministerio de Salud Pública. Eso es un síntoma que marca que ahí podemos tener problemas, no haber garantías de un trabajo bien hecho. Cuando entramos al residencial, tenemos que poner atención a algunos signos, por ejemplo, los olores. Si nosotros entramos y hay olor a pichí, eso es un mal síntoma. Quiere decir que la casa no tiene una buena higiene, posiblemente porque tenga poco personal y no tiene abasto a limpiar un baño o a cambiar un pañal a una persona. Entonces, esos son síntomas bastante feos. Cuando nos muestran la casa, lo primero que vamos a entrar es a una sala, a un hall, una sala de estar y tenemos que ver cuántas personas hay y el tamaño de la sala de estar. Si nos encontramos con una sala que está densamente poblada, y están todos los residentes sentaditos y no hay prácticamente más lugar, ni tenemos otra sala, tenemos que pensar que nuestra mamá, nuestro papá va a tener que estar sentado ahí junto con ellos. No hay otro lugar. Y no vale que nos digan tenemos un patio, tenemos un fondo. Ustedes saben bien que tenemos un verano de dos meses y un invierno, primavera y otoño, que son fríos y que las personas no van a usar lugares abiertos. Así que los lugares, los lugares cerrados son los importantes. No puede ser que estén todos en un mismo lugar frente a un televisor. Tiene que haber más de un lugar. No todas las personas quieren compartir los mismos programas de televisión o las mismas conversaciones. Eso son cosas importantes. Luego nos llevan a ver el dormitorio. Es común que en algunos lugares, para llegar al dormitorio hay que pasar por otro dormitorio. Eso no está permitido. Hay que mirar si hay ventilación. Los dormitorios y los baños y todas las habitaciones tienen que tener ventanas, tienen que tener ventilación. Hay que ver que no hayan escalones. No pueden haber desniveles. Está prohibido lugares con desniveles. Son muy peligrosos. No importa que pongan un pasamano. El desnivel no está permitido. Tienen que fijarse en los baños. Por ejemplo, si le dicen esta va a ser la habitación de tu mamá y ustedes le preguntan, ¿y dónde está el baño? Bueno, el baño está aquí. ¿Y qué otro baño hay? Y no hay otro baño. Y ustedes contaron que habían 10, 12 personas. Son 10, 12 personas para un baño. Es terrible. Ustedes se dan cuenta que si su mamá quiere ir rápido a un baño porque lo necesita y hay otra persona ocupándolo, no va a poder llegar a tiempo. Y lo mismo pasa con el cuidador, con las cuidadoras. Si nosotros vemos muy poquito personal, tampoco nos pueden dar la atención que queremos. Si a una persona le están dando de comer en boca y a otra persona se le ocurre ir al baño, esa misma persona no puede hacer las dos cosas. O una u otra. El Ministerio de Salud Pública exige que tiene que haber un determinado metraje. No solamente en los dormitorios. La cantidad de camas depende del metraje del dormitorio, sino también los lugares de estar. La casa no puede tener horario de visita. Usted puede entrar al mediodía, si están comiendo y ver lo que comen. Ir de mañana a las 10 de la mañana luego que se levantó y ver si la mamá está peinada y está bien vestida. O si sigue con camisón y está despeinada. Saber si le lavaron los dientes. Hay cosas que son fundamentales. Cuando ustedes se encuentran con ese tipo de situaciones, sin duda que están ante una casa que no tiene registro del Ministerio de Salud Pública y que está trabajando en condiciones no autorizadas. Les recomendamos que busquen una casa en Adorama, que busquen una casa que tiene realmente todo formalizado. Aquí al pie de la pantalla tienen los teléfonos y tienen una dirección de correo. Nos pueden llamar. Nosotros con mucho gusto les vamos a atender las consultas que quieran hacer.